Visto spin, con... Exacto Nombre completo Fernando José Andrés Cuenca Sosa Ah boludo, ¿cuántos nombres tienes hijo de puta? Fernando Andrés José Cuenca Sosa La pesadilla La pesadilla, ya le dije No, no, esto es un niño No, estaba, 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 boludo 18 años ¿Cuántos tienes? 18 años 18 años Estado civil Soltero, mejor ¿Le entras a alguien de la promo? No sé, puede ser. ¿Nubias o morochas? Morochas. Bien rochas. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está re fumado igual. Mirá los ojos. Objetivo de sexto año. Ganar, ganar, ganar. Más lindo y más linda de la promo. Más lindo yo. Más linda la novia. Está re de la boca. Hay que aplicarle un correctivo.